Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Tengan ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí Octavio de Espíritu del Viajero Me disculpo por haber estado medio alejado Pero por el trabajo y otros temas que no me han ido muy bien Hemos tenido que dejar un poquito el canal de lado Pero aquí estamos Y estamos para enviar un gran saludo a mi amigo Gerardo El canal Gerardo Toy Heart Que yo lo sigo hace tiempo ya Y él me invitó a hacer un tag Así que lo voy a contestar Aquí tengo anotaditas las cosas del tag Mientras voy mostrando algunos de mis autitos Si te interesa este tag Bueno, quédate acá En Espíritu del Viajero Estos son autos escala 1 de 18 Los que coloqué acá No tengo muchos Tengo como 6 más de estos Pero son muy hermosos En la escala grande Pero son muy hermosos Los detalles Así que me enamoré de esta escala Se llamó Sergio del canal PC Sam Así que vamos con el tag de mi amigo Gerardo Dice así Él lo hizo con figuras Yo no tengo figuras No tengo muchas figuras Son solo pequeñas Entonces voy a hacerlo orientado a mis autos A lo que yo colecciono Dice un coleccionista ¿Conoce de sus autos? Sí Sí Un coleccionista puede gustarle En mi opinión Te puede gustar el modelo Cierto Como se ve Pero después uno El año El tipo de motor Que llevaba Cierto Las características De la envergadura del auto Cosas de ese tipo Si bien es cierto En un principio Uno compra quizás Porque le gusta a la vista Después uno debería Emprender A conocer A conocer Del auto Dice ¿Un coleccionista Sabe cuando Algo Es original Sí Las marcas Igual Porque dependiendo De las marcas Tenemos construcciones Más sencillas Más acabadas Y también Ahí va el valor Ahí va el valor De las cosas Por eso Uno Debería saber Va aprendiendo No es de un día Para otro Va aprendiendo Cuáles son las marcas Que son más detalladas Son más caras Obviamente Así que yo creo Que sí Tres Un coleccionista Tiene presupuesto Para su colección Sí Sí Cualquiera que fuere O sea Puedes tener Unos pesos Unos mangos Unos dólares Pero Uno Uno Dice Este dinero Más o menos Mesa mes O quincenal No lo sé Semana Puedo invertir O Puedo comprar Alguna Alguna figura Alguna auto Así que yo creo Que Todos tenemos Que tener Un presupuesto Sea poquito Sea pequeño A lo mismo Yo Todos empezamos Con Con unos pesos No más Con unos mangos Ya Así que no No hay que ser millonario Necesariamente Para coleccionar Sigamos Vamos a sacar este Dice Un coleccionista Mantiene sus autos En empaque Y las exhibe En lugares visibles Yo todos los saco Todos mis autos Todos los saco De la caja Todos Todos Están fuera De la caja Aquí hay una repisa Y hay una vitrina Obviamente Los tengo En la sección Pero No hay En caja Estoy mintiendo Tengo uno En caja Uno solo Que va a permanecer así Este no va a salir Jamás De su caja En la región De Argentina Este no va a salir De acá O capaz Que después Me tenga que comer Mis palabras Pero por lo menos Ese No Los demás Yo no junto En la caja Ahora De estos autos Todos venían en cajas Y tengo guardadas Todas sus cajas Ya Ahí Por allá En todas partes Tengo cajas Donde venían Estos autos Para en caso Que me tenga que cambiar Tenga que viajar Y llevármelos Bueno Tengo que colocarlos En sus cajas Para que no se deterioren Pero yo no los tengo En caja Ya Tengo así No más Seguimos Seguimos muchachos Seguimos Mira el camaros ¿A quién le gustan los camaros? ¿A quién no le gusta un camaro? Ahí tenemos ese camaro Mira el camaros Mira guacho Mira guacho Dice ¿Un coleccionista No deja que jueguen Con sus colecciones? Eh No Desde el punto de vista Del concepto Jugar Ahora yo a veces He dicho Que juego con mi auto Desde el punto de vista Que Yo tomo este auto Por ejemplo Me lo llevo para mi habitación Y lo dejo en el velador ¿Cierto? Y lo coloco al lado De otro auto Esa es mi manera De jugar Entre comillas Pero no juego Chocándolo Ni nada de eso ¿Ya? Además No No comparto mucho Que venga gente A ver mi coleccion Antisociales ¿Ya? Los comparto con ustedes Con ustedes ¿Ya? Ahí la arregle Ahí la arregle Ya Dice Un coleccionista Conoce cada accesorio De su figura En este caso Los accesorios Que traía el auto Uno puede ir aprendiendo Ahora hay varias Las figuras Hay una tremenda Variante Entonces Pero los accesorios Que traían estos vehículos ¿Ya? Todo eso Si Uno tiene que ir aprendiendo No es que sepa a priori Pero puede ir aprendiendo ¿Ya? Un coleccionista Nunca pinta Y customiza Sus figuras antiguas O autos Antiguos Yo creo que queda A criterio Cada uno ¿Ya? Queda a criterio Cada uno Yo no tengo esa habilidad Yo no tengo esa habilidad Pero tengo autos Tengo autos Que son De muchos años Y yo Yo en lo personal No los ¿Dónde están? Estos Por ahí Son de los 70 No No los customizaría No hay muchos Tampoco Además están bien mantenidos Están bien mantenidos Así que no Acá igual tengo O sea O sea No Yo no Este es un macho Igual del 72 No Yo no No tengo esa habilidad No La verdad es que no lo haría No lo haría ¿Ya? Entonces Lo dejaría así tal cual Pero hay gente Que tiene Una tremenda habilidad Envío salud A mi amigo De Custom Guatemala Gente que tiene Habilidad Para eso Entonces Si le va a quedar Bonito ¿Ya? Esa es la idea Seguimos Mira esa gente Haciendo de cuero Horrible Sigamos Un coleccionista Tiene un lugar especial Para sus autos O figuras Sí Si correcto Si Al principio Yo la guardaba Como Tenía a escala 1 a 64 Yo la guardaba En mi velador En un cajón No Si abría el cajón Ahí la obtenía Cuando yo iba al trabajo Abría mi cajón Los colocaba encima Y después Hasta que Con tiempo Pude hacer un espacio Un lugar Para guardar No es de la noche A la mañana Tampoco ¿Ya? Que bebé Que bebé Bueno Dice Un coleccionista Sabe reconocer Y domina el espacio Entre sus autos Sí Yo sé Donde está Mi auto Porque los tengo De esa manera La verdad Es que Por años Por los años Los coloco En una Condición Que se sepan Los años Del auto Así que Sí En caso De tener éxito Duele O cuesta Tenerlo Le colocaría yo Si Cuando uno Sigue Te cuesta mucho Encargar un auto O una figura Me imagino Obtenerla Después Cuando llega Una satisfacción Es tan hermoso Poder Poder Tenerlo Que Obviamente Es muy bueno Es muy bueno ¿Ya? Un coleccionista Mezcla Su pasión Favorita ¿Y cuáles son? Sí Sí Bueno Antes Me gusta mucho Salir a pescar Salir a pescar Hacer otras actividades Al aire libre Y no tiene ninguna Incompatibilidad O sea Puedes hacer Todas tus cosas Sin problema Es el ordenador Yo hablando De ordenador Bueno Le cierre la casa Sigue Tú siendo coleccionista ¿Te consideras Otaku Friki O geek? No sé Lo que es eso Voy a averiguar Mi ignorancia Tien que perdonar ¿Ya? Trece ¿Qué tipo de auto Es tu favorito? En este caso Yo decían Figuras Pero ¿Qué tipo de auto Es tu favorito? ¿Americano? ¿Japonés? De marca Será Para mí Me gustan mucho Los autos Americanos Y japonés Y japonés ¿Ya? Me gustan mucho Todo lo que es auto Japones Porque esto Aquí tenemos uno Todas las marcas Japonesas A mí me gustan Mira Miren este Toyota 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 Atentos Ahí encendió el motor ¿Ve? Y aquí Fíjense A ver Su puerta Pero Adentro Miren Miren Prende su Losecita Adentro Ahí abrimos La puerta Para subir A manejar A manejar Concanto Todas Todas esas Grandes Marcas ¿Ya? No No Todos Pero hay Modelos Que me Encantan Perdir Cuadernos Acá 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 Que más Sigue Dice Algún día Dejaría de coleccionar De coleccionar Caso algún día Yo dejaría de coleccionar Y por qué No No creo que deje de coleccionar Ya sea El coleccionista Es para siempre El coleccionista es para siempre Ahora Evidentemente Esto frena Cuando tenemos Algún tema Del presupuesto ¿Ya? Entonces Si dependiese De mí Nada más Para ser específico Si depende De mí Yo no dejaría Nunca de coleccionar Pero Presupuesto Espacio Una serie de condiciones ¿Ya? Que linda Esta Coupé 1940 La Ford Ford De luz Mira 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 No No dejaría de coleccionar ¿Ya? Bueno amigos Y amigas Muchas gracias Por haber estado Conmigo Acá En Aquí está el bebé Ahí sí Muchas gracias Por acompañarme En este tag Gracias Gerardo Muchas gracias Gracias por invitarme Me disculpo Con aquellos Yo siempre trato De contestar Los videos Pero he estado Con una serie De situaciones Así que nos vamos A colocar al día ¿Ya? Así que muchas gracias A todos Y a todas Así que podemos Contestar Este tag De nuestro amigo Gerardo Del canal Gerardo Estoy Gerardo Abrazos Para todos Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.